Cierro los ojos, callo de a poco, que bien le hacía mi corazón estar frente a vos. Hondo respiro y entre suspiros comienza a hablar mi corazón, que descansa en vos. Sé que vos estás aquí, sé que vos estás así. Sé que vos estás por mí, sé que vos estás en mí. Cierro los ojos, callo de a poco, que bien le hacía mi corazón estar frente a vos. Hondo respiro y entre suspiros comienza a hablar mi corazón, que descansa en vos. Sé que vos estás aquí, sé que vos estás así. Sé que vos estás aquí, sé que vos estás así. Sé que vos estás en mí. Sé que vos estás en mí.